Pues sí, pues no, ya verás que tú serás mía. Pues sí, pues no, te aseguro que eres de mi vida la guía. Pues sí, pues no, estoy consolándome a mí mismo. Pues sí, pues no, yo sé que tú me amas por lo mismo. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, que sí no, que sí no, que sí no. Y así vamos pasando el tiempo y no arreglamos nada y no decidimos nada. Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no. Tú y yo somos dos tontos jugando con el destino y el tiempo pasa y no hay camino. Pues sí, pues no, estoy consolándome a mí mismo. Pues sí, pues no, yo sé que tú me amas por lo mismo. que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí no. Que si no, que si no Y así vamos pasando el tiempo Y no arreglamos nada Y no decidimos nada Que si, que si, que si, que si Que no, que no, que no Que no Tú y yo somos dos tontos Jugando con el destino Y el tiempo pasa Y no hay camino Oh, decídete Yo ya estoy decidido Oh, decídete Vente al fin conmigo Decídete Porque esto no va a tener más solución Que o empezar O acabar No va a tener más solución No va a tener más solución Gracias.